Gracias amigos televidentes de HTH Televisión Digital, hace unos momentos acaba de suscitarse un accidente automovilístico acá en la carretera CA5, a la altura de la comunidad de La Guama. Aquí cuatro personas que viajaban en un vehículo pickup marca Nissan color azul con placas TAP 7089 y que dicho sea de paso era conducido por un menor de edad que salió de la aldea Aguazul Rancho y sin precaución alguna se introdujo a la carretera CA5 sin percatarse que en sentido contrario venía un camión marca Freiliner color blanco conducido por el señor Johnny Pineda. Él viajaba de norte a sur y el camión es propiedad de una empresa tropical, plantas tropicales con placas PCR 0636. En el vehículo pickup viajaron cuatro personas, todos menores de edad, incluyendo el conductor de nombre Jorge Vigil de 15 años. También le acompañaba José David Santos Rivera, Ángel Arturo Galeas de 13 años y Ángel Gabriel Gutiérrez de 15 años quien falleció en el accidente. Los otros tres heridos fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Hay que destacar que Ángel Gabriel Gutiérrez también era transportado al hospital pero en el camino falleció y lo trajeron nuevamente aquí al sitio donde se produjo el accidente. Este es parte de lo que está pasando en Santa Cruz de Yojoa, del evidente de HCH y esta denuncia la hacemos a nivel nacional ante la Dirección Nacional de Tránsito ya que aquí en esta zona mucho menor de edad está conduciendo incluso hasta vehículos del transporte público así como también vehículos del trabajo. Hoy pues a este accidente nos deja una persona muerta y tres más que están debatiéndose entre la vida y la muerte allá en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Este es el informe especial que tenemos para HCH Televisión Digital desde el municipio de Santa Cruz de Yojoa, les informó Jaime Jesús Rivera.